Equipos del Medio Oriente son los únicos que le harían el favor a Boca Juniors de pagar millones por las salidas de Luis Advíncula y Carlos Zambrano. En el caso del lateral derecho sería 1,5 millones de euros por su traspaso, ya que tiene contrato hasta finales del 2024, mientras que por el defensor central pagarían un millón de euros debido a que su vínculo finaliza en diciembre del año 2022, por lo que sus estadías en Argentina estarían con las horas contadas. En los últimos días se conoció del interés que tiene el Al Rayán por Luis Advíncula. El millonario equipo de la primera división de Qatar cuenta en su plantel con el colombiano James Rodríguez y quieren sumar muchos más sudamericanos para ir armando un equipo más competitivo y pelear por cosas importantes. La oferta sería por dos temporadas y ofrecerían 120 mil dólares mensuales por los servicios del lateral peruano. Dicha cantidad es más del doble de lo que actualmente percibe en Boca Juniors y obviamente sería parte del análisis tanto del futbolista como de la dirigencia. Por su parte, Carlos Zambrano está en la mira del alfate que milita en la primera división de Arabia Saudita. El cuadro árabe desembolsaría el monto de su traspaso sin ningún inconveniente. Le ofrecería cerca de 100 mil dólares mensuales, si es que finalmente decide fichar por el cuadro en donde también juega su compatriota y compañero de selección peruana, Cristian Cueva. Sin dudas, son ofertas económicas muy interesantes con las que tendrán que lidiar a ambos jugadores en los próximos días junto al Consejo de Fútbol del Club Ceneice. Antes de continuar, te invito a ver el video del sueldazo de Claudio Pizarro como nuevo comentarista de la cadena internacional deportiva ESPN. Los peruanos llegaron con bombos y platillos a uno de los clubes más importantes del continente, pero partido tras partido vienen desgastando esa confianza que, en un principio, demostró el club al apostar por ellos. En el caso de Zambrano, su llegada se dio entendiendo que sus características de defensor central iban acorde a lo que pide el estilo de juego de Boca Juniors, aguerrido y firme en la marca. Pero nada de eso se ve hasta el día de hoy. Nunca se ganó un lugar en el once y juega solo cuando uno de los centrales titulares se lesiona o está suspendido, mientras que Luis Advíncula llegó procedente del Rayo Vallecano de la Liga Española. Su presencia en Boca significó que el club pagara 3 millones de euros por su traspaso y actualmente sea uno de los futbolistas mejor remunerados del plantel, con 50 mil dólares mensuales. Un monto importante por la situación actual que vive Argentina y que no ha sido bien retribuido por el lateral nacional. Estuvo lesionado en dos periodos y cuando le tocó jugar muestra muchas falencias defensivas que hacen pensar a la hinchada y a la dirigencia si su contratación fue la que realmente esperaban y por la que pagaron tanto dinero. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Boca Juniors venderá a Luis Advíncula y a Carlos Zambrano en el próximo mercado de fichajes? Si quieres conocer los millones que deberá pagar el PSG para sacar a CR7 del Manchester United en el 2022, te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.